Como ya se esperaba, el presupuesto de egresos del gobierno federal para 2020, con valor de más de 6 billones de pesos, aprobado por Morena y sus aliados, el PT, el PES y el Partido Verde, tiene un claro propósito electoral. Se mueve en la inmediatez, no fue concebido para remover los principales obstáculos que frenan el crecimiento económico, sino para preparar la nueva maquinaria electoral que se organiza desde la presidencia de la república. La forma tan burda como el heroico ganso de Macuspana sometió a los legisladores y legisladoras de Morena, obligándolos a firmar su compromiso para votar lo que él quería, no solo acalló los balbuceos que algunos quisieron hacer, sino que dejó sin voz y representación a quienes votaron por esos diputados y diputadas. El proceso que se siguió para la aprobación de dicho presupuesto dejó más claro que el agua que quien manda en la Cámara de Diputados es el gancito morenela. Así fue durante la era del PRI y así es hoy en la era de Morena. El presidente, también escritor, al obligar a los legisladores a votar su presupuesto no tomó en cuenta una elemental recomendación del economista Keynes, que dice, cuando la economía está estancada el presupuesto público debe reanimarla. Queda claro que no tiene ni idea de economía, aunque haya lanzado recientemente su libro al respecto. La economía de México durante 2019 no creció, se estancó y si no se le inyecta una buena dosis de inversión pública en obras de infraestructura, corre el riesgo de caer en recesión. Y recesión significa cierre de empresas, despidos masivos, escasez de mercancías y salida masiva de capitales hacia el extranjero. Desafortunadamente, algo que ya está sucediendo. Para entendernos mejor y en pocas palabras, recesión es igual a sufrimiento por la falta de empleos y salarios. El presidente de la república se negó a darle prioridad a la inversión pública productiva para sacar a la economía de su estancamiento. Ahora que le está llegando el agua al cuello, tuvo que recurrir a los otroras señalados por él mismo como miembros honorarios de la mafia del poder, para que le ayuden a enderezar el barco, como al mismísimo Carlos Slim. Aún así la situación es muy complicada a estas alturas. El presidente sacrifica el crecimiento económico a cambio de aumentar el presupuesto de los programas sociales, porque piensa que al destinar más dinero a los beneficiarios de dichos programas, aumentará el consumo, aumentará la demanda y así estimulará la economía. Pero esta secuencia no funcionó en el 2019 y lo más probable es que no funcione en el 2020. Para López Obrador no importa que no haya crecimiento, lo importante es que haya distribución del ingreso, que la gente tenga dinero en sus manos para salir adelante. Es así que tiene votos seguros. Pero este razonamiento es temerario porque sin crecimiento el dinero disminuye y la gente se queda sin ingresos. En otras palabras, el dinero no es infinito, un día se va a acabar. La razón de fondo por la que el presidente de la república no aceptó un presupuesto reactivador de la economía es porque están pensando en ganar las elecciones con los recursos públicos, como lo hacía el PRI en sus mejores años. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Quiere que en las elecciones del 2021 Morena logre lo mismo que en el 2018 y siga controlando la Cámara de Diputados para que ésta apruebe todas sus propuestas o caprichos, según se vea. Sabe que Morena sin López Obrador como candidato podría perder su mayoría en la Cámara de Diputados. Para evitar una debacle electoral, el presidente priorizó la inversión en los programas sociales. Piensa en la ciudadanía como borregada. Piensa que las 20 millones de personas inscritas en el Padrón del Bienestar que recibirán dinero durante 2020 le devolverán el favor con su voto. Pero este favor puede no estar garantizado porque aunque sigue habiendo borregos, la sociedad es cada vez más crítica y lo más seguro es que si el presidente no gobierna bien, su partido será castigado el día de las elecciones. El presidente juega con fuego. Con un presupuesto en el que se reduce la inversión en obras públicas, que no se preocupa por reactivar la economía y generar empleos, se corre el riesgo de que los daños por la pérdida de empleo y de salarios sean mayores que los beneficios que la gente reciba de los programas sociales. El presidente le apuesta a que los 20 millones de beneficiarios de los programas sociales no generarán presiones si se quedan sin empleo. Pero esta apuesta es peligrosa. Las familias por lo general reciben más ingresos por los salarios que reciben con su trabajo que por los programas sociales. De modo que si crecen los despidos y se pierden los salarios, los programas sociales serán insuficientes para mantener callada la población despedida. Una buena estrategia presupuestal hubiera apostado por un presupuesto anticíclico. Por lo general, los gobiernos emplean el presupuesto público para ayudar a su economía a salir del estancamiento. Insisto, el gobierno de López Obrador lo que debería hacer es emplear el presupuesto público como una palanca para reactivar la economía. Pero como ya dije, el viejito chulo santificado sea su nombre, quiere organizar a su clientela electoral. Su esperanza es que dicha clientela se mantenga fiel a él. Por eso también busca tener una relación directa con estos beneficiarios y coloca a su partido, a Morena, para gestionar sus programas sociales. El presupuesto que le haría bien a la mayoría de la gente hubiera priorizado la inversión en el campo. No solo porque la mayor parte de la gente que vive ahí es pobre, sino porque del campo provienen los principales alimentos de los mexicanos. Pero no fue así. Morena y sus aliados le quitaron al campo el 30% de presupuesto, a pesar de que ahí están las únicas actividades que crecieron durante 2019. Un buen presupuesto hubiera aumentado la inversión para aumentar la visita de los turistas a México, quienes son la tercera fuente más importante de ingresos al país, pero se hizo lo contrario. Un presupuesto para crecer hubiera destinado una fuerte inversión para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos generan. Y como este tipo de empresas no son prioritarias para el gobierno, pues que se las arreglen solas. La educación superior, que debe ser considerada una actividad fundamental para el desarrollo de la economía nacional, tampoco fue prioridad para los diputados de Morena. Para las universidades públicas, ceba aumento. Se les mantiene con el mismo presupuesto de 2018 y se les pide que se las arreglen con austeridad y control de sus gastos. Pero a pesar de que se sustituirá el Seguro Popular con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se castigó el presupuesto de los enfermos crónicos como los de cáncer y VIH, y aún no se garantiza la entrega oportuna de las medicinas en los hospitales públicos. Para la ciencia y la tecnología también hubo algo, pero no lo suficiente como para que nuestro país cuente con una estrategia de desarrollo científico y tecnológico que lo coloquen en la competencia mundial. Ni siquiera está en el radar del presidente Gansito la función estratégica de la ciencia y la tecnología, por lo que no es de extrañar que le asigne un presupuesto raquítico del .33% del PIB. Con este tipo de presupuesto México nunca saldrá del atraso tecnológico. La preocupación de López Obrador es construir su clientela política, y a ello le destinó más de 400 mil millones de pesos. Para adultos mayores 129 mil millones de pesos, asembrando vida 28.5 mil millones, etc. Que quede claro, no estoy en contra que se financien los programas sociales. Enhorabuena, esos programas deben seguir porque beneficia a más de 20 millones de personas, pero insisto en que urge que se aumente el presupuesto en obras de infraestructura para sacar a la economía de su estancamiento. También es preocupante que las entidades que resultaron más castigadas con los recortes fueron los organismos autónomos. A estos no solo se les acusa de privilegiados y de innecesarios, sino que además se les quita presupuesto. Los recortes a dichos organismos tienen el propósito de debilitarlos para neutralizar su función de contrapesos que puedan hacerle a la presidencia de la república. El principal organismo autónomo que ahora está en la mira presidencial es el INE. El plan de López Obrador es controlar al árbitro de los procesos electorales. Si lo logra, pronto estarán de regreso los conflictos postelectorales. En fin, compatriotas, roguemos para que la economía salga pronto de su estancamiento. Y que no volvamos a vivir una crisis como la de 1995. Estamos a nada de que así sea. Ahora que se acercan las fiestas guadalupanas, pidamos de la Virgencita y a toda la corte celestial que nos ayude a salir del atolladero en el que se encuentra la economía de México. Porque definitivamente en el gancito morenela y su caterva de ineptos no podemos poner nuestras esperanzas. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.